bueno muy buenos días a todos y a todas hemos quedado creo que muy estimulados con las presentaciones del panel anterior ahora tenemos otro panel muy muy interesante que también nos va a ayudar a pensar y a reflexionar es sobre evaluación de servicios de tratamiento en la región latinoamericana tenemos colegas de perú de colombia de argentina de chile este de méxico o sea que creo que puede ser una discusión bien interesante y que conozcamos otras realidades no la primera persona que nos va a hablar es el doctor pablo carvacho sobre evaluación de resultados en los programas de tratamiento de chile pablo carvacho es de la universidad católica y un error en su presentación él es el director de investigación y desarrollo del centro justicia y sociedad de la universidad católica es abojado tiene un magíster también en sociología y un máster en ciencias del derecho es este doctor en derecho además en la universidad de edinburgo ha realizado una serie de evaluaciones de proyectos en chile latinoamérica para distintos gobiernos y organismos internacionales y durante el segundo gobierno de michel bachillé se desempeñó como jefe de gabinete de senda el organismo de drogas de la república hermana de chile y como jefe de la división de gestión territorial adelante por favor pablo ahí está la presentación sí bueno muchas gracias al capítulo argentino de isaac y bueno la cicat ya todas las agencias que hacen esto posible voy a correr esto un poco bueno yo voy a presentar más que los resultados del programa de la evaluación del programa tratamiento les voy a mostrar de alguna manera el estudio que hicimos porque antes de pensar es importante aclarar que este un estudio muy grande el informe final tiene más de 400 páginas y tiene mucha información y por lo tanto yo lo que quiero ahora es mostrarle algunas cosas para que ustedes puedan entender algunas cosas de este estudio porque este estudio está disponible es público y que después puedan navegar incluso las las los instrumentos que utilizamos los anexos las tablas los análisis que hicimos está todo disponible por lo tanto creo que puede ser de mucha utilidad para que ustedes puedan mirar acceder y eventualmente replicar si es que si es que sirve ahí está bueno eso son los las cosas que vamos a ver ahora este como les decía una investigación yo voy a mostrar una parte más específica de una investigación que más grande este una es un un encargo del de la dirección de presupuestos de chile que una institución bien central en las políticas públicas porque define básicamente lo que tiene financiamiento y lo que no tiene financiamiento y cuánto hay desde financiamiento por lo tanto muchas veces diprés encarga estudios y evaluaciones de impacto esto originalmente era una evaluación de impacto en respecto de los el programa los programas de tratamiento o el área de tratamiento una es una evaluación sobre el área no sobre cada uno de los programas sino sobre el área total de tratamiento y de integración social de senda senda ustedes saben en la agencia de drogas de de chile y el objetivo general fue evaluar los resultados intermedio de los programas de tratamiento e integración social entre el año 2012 y 2017 como pueden ver ahí este era un estudio que incluía una evaluación de diseño la idea era mirar los marcos lógicos de los programas de tratamiento y sus distintas modalidades y hacer ciertas como análisis críticos respecto a la coherencia interna de los programas una evaluación del uso de recursos de la ejecución presupuestaria de estos programas una evaluación de resultados a nivel de productos que era algo así como una evaluación de más cercana a una evaluación de desempeño de proceso y una evaluación de resultados a nivel de objetivos que es lo que yo voy a mostrar entonces en este último producto de este gran estudio lo que se buscó fue hacer una evaluación de resultados de los programas de tratamiento y rehabilitación y para eso hicimos una investigación longitudinal tomamos una corte de usuarios de tratamiento y los medimos en tres tiempos la línea de base que fue ahí se muestra con el tiempo cero es la es la el inicio del tratamiento hasta antes de los tres meses que es lo que se entiende por retención también y lo que se la evidencia muestra que una un periodo clave para la sostenibilidad del tratamiento y los impactos futuros del tratamiento después al egreso del tratamiento y finalmente a los 18 meses la idea era ver cómo de alguna manera los resultados positivos del tratamiento se podían sostener también hay mucha evidencia que muestra que la sostenibilidad del tratamiento es implica una una política pública de seguimiento integración o si uno quiere de recuperación que permita mantener los cambios entonces la idea era mirar todo ese proceso y entonces lo que hicimos fue identificar los factores desde la intervención la modalidad el tipo de tratamiento y algunas características de participantes asociados a resultados positivos nosotros entendimos recuperación como pueden ver ahí desde todos esos indicadores que son los que vamos a mirar y vimos cómo la recuperación variaba en función de las modalidades de tratamiento ya sea esta residencial o ambulatoria la exposición al tratamiento el tiempo de exposición también el tipo de alta como vamos a ver este fue una de las variables más clave el patrón inicial de consumo de sustancia otra variable clave en el sentido contrario y algunas características específicas de los participantes algunas definiciones en las que nos basamos para desarrollar los instrumentos y mirar lo que finalmente miramos tiene que ver con la amplia evidencia empírica respecto del consumo de todas las variables que de alguna u otra manera inciden en los mejores logros terapéuticos ahí se mencionan algunos por ejemplo ser mayor y completar el proceso tratamiento está asociado a mejores resultados la abstinencia por otro lado está muy asociada también a la calidad de las redes las redes funcionan como una suerte de control social informal sobre el usuario y por lo tanto generan un efecto sostenedor de tratamiento la salud mental la salud mental y el consumo problemático o el consumo de droga y alcohol es una discusión en términos de causalidad importante probablemente la evidencia más actual sugiere que ambos fenómenos tienen causas comunes pero lo que ahí indicamos es que la comorbilidad psiquiátrica está bien asociada a resultados o a procesos de tratamiento más complejos a peores resultados asimismo con algunos trastornos de la personalidad pero también hay evidencia que muestra que el tratamiento logra minorar de alguna manera las consecuencias negativas de algunos trastornos de salud mental en cuanto a la salud física el consumo está bien documentado y hay mucha evidencia respecto del impacto que tiene en el uso de servicios de urgencia la accidentabilidad entre otras cosas en la prevalencia mayor de algún tipo de enfermedades en cuanto a la transgresión de norma la relación droga delito también es algo bien importante y en este estudio fue clave y una de las variables tiene que ver con el comportamiento delictivo previo y posterior al tratamiento la asociación es clara chile tiene dos buenos estudios que muestran que cerca entre el 30 y el 50 por ciento de los delitos de alguna manera están influenciados o son atribuibles al consumo de drogas y alcohol el 50 por ciento cuando si al consumo de drogas le sumamos el de alcohol en cuanto al trabajo bueno como factor protector y sostenedor del tratamiento también hay mucha evidencia y por último la calidad de las redes redes sociales redes de amigos redes familiares también ayudan como mencioné a iniciar el tratamiento pero también hacerlo sostenible así las redes generalmente son un factor clave para para que los resultados positivos del tratamiento se mantengan en el tiempo esto un poco la como la evidencia que nosotros ocupamos que está detrás de los resultados que ahora voy a mostrar algunos sólo a modo de ejemplo porque es importante decir que cada uno de estos datos tiene una gran cantidad de desagregación por tipo sustancia principalmente que hace que este informe sea lo largo y extenso que es entonces estoy mostrando algunas cosas bien básicas son resultados básicos si uno quiere en términos de consumo se midió por dos indicadores la abstinencia y la frecuencia consumo y la abstinencia los resultados muestran que entre el tiempo cero la línea de base y el tiempo uno es decir pasados los 12 meses el 37 por ciento se abstuvo de consumir y esto implica un aumento del 600 por ciento si si al principio el tratamiento sólo un 6 por ciento era abstemio luego de 12 meses ese esa tasa aumentó al 37 por ciento y esto se fue más o menos estable en el tiempo en el tiempo 2 que fue a los 18 meses ahí en el gráfico se muestran las variables que inciden pero por tiempo no puedo entrar en ese detalle como les digo todo esto está disponible bueno en cuanto a la frecuencia de uso el 80 por ciento 81 por ciento declaró reducir la frecuencia de consumo de su sustancia y esta y esta disminución es generalizada es decir no hay patrones que uno pueda encontrar para para en ciertos grupos en ciertos tipos de modalidades de tratamiento en cuanto a la salud mental el 62,5 mejoró su auto percepción acá teníamos dos indicadores una 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 medida de auto percepción y también aplicamos el mini que es la entrevista neuropsiquiátrica internacional y los resultados muestran que en cuanto a la auto percepción el 62 por ciento mejora su auto percepción en todos los grupos es decir el impa el tratamiento tiene un impacto directo en la auto percepción respecto a la salud mental eso es bastante consistente y en cuanto y cuando aplicamos el mini vemos que las personas que tenían un trastorno y en la medida que logran sostener su tratamiento y son egresan por alta terapéutica logran disminuir como muestra el gráfico ahí considerablemente la cantidad si tenía más de uno de trastornos o el trastorno que tenían asociado entonces el tratamiento tiene un impacto relevante en cuanto a la salud mental pero sólo con esta condición como vamos a ver el auto el alta terapéutica empieza a ser cada vez más importante en todos los resultados en cuanto a la salud física la mitad también tiene una mejora en su en su salud física auto percibida y también se reportan mejores indicadores respecto del uso de urgencia accidente o muerte es decir el y esto no sólo por la residencialidad es decir no no esto no sólo se explica por la modalidad de tratamiento residencial sino también en aquellos modelos de tratamiento ambulatorio cuando se sigo en cuanto a la transgresión de norma los resultados también son bastante positivos sé que si al principio había un 35 por ciento que había sido detenido por algún tipo de delito esto en la ola 2 esto disminuye al 21 por ciento lo mismo cuando en un segundo indicador que tiene que ver con el contacto o en el conflicto con la justicia también se observa una disminución importante en las personas graduadas en la participación económica y acá tenemos los resultados que no son positivos se observa que que si en la línea de base el 41 por ciento trabajaba o asistía a un centro educativo en el tiempo 1 es decir 12 meses después esto había reducido se había reducido en un 5 por ciento este uno de los de los resultados más malos si uno quiere porque indican que el tratamiento sirve para excluir de alguna manera las personas de sus redes antisociales o vinculadas al consumo pero no logra reinstalarlo en redes prosociales o mantenerlo en redes prosociales o de participación socioeconómica positiva y eso es una cuestión que es bastante consistente que se observa en el estudio en cuanto a las redes los resultados acá también son más bien mixtos porque si bien las personas muestran o declaran mejorar sus relaciones con las personas cercanas en un 46 por ciento o sea la gran mayoría cuando entra a tratamiento mejora las relaciones con su entorno y también disminuye el contacto con sus pares consumidores no logran no logran dejar de convivir en un en una tasa importante con las personas que tienen consumo algún trastorno por consumo es decir la tasa de personas que se mantiene que vive con personas que consumen problemáticamente se mantiene entonces el tratamiento no logra de alguna manera desvincular a esas personas de su núcleo más cercano lo cual es bastante entendible por cierto pero 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 es una es un dato que de alguna manera preocupa en cuanto a la participación en grupos prosociales la gran mayoría es un dato también que luego de los análisis multivariados consideramos que no un dato no tan positivo porque finalmente las personas no logran como les decía reinsertarse en otros grupos estamos hablando de grupos deportivos religiosos espirituales políticos etcétera y sólo el 14 por ciento mejora su nivel de participación pero pero si consideramos que están en tratamiento donde muchas veces eso en esta escala que hicimos se considera como una forma de participación el resultado bastante escaso es decir el tratamiento pareciera que funciona como el tratamiento y no como un sistema recuperación todavía que nos logra vincular con con otras redes comunitarias locales sociales que son importantes para sostener los procesos de recuperación por último en cuanto a la calidad de vida también hay una mejora importante el mejor indicador es la calidad la auto percepción de que la vida mejoró en general el 50% cree que mejoró su calidad de vida entre el tiempo 1 y el tiempo 2 del estudio longitudinal y sobre todo en cuanto a amistades y a trabajo son los indicadores que mejor funcionan entonces para para ir concluyendo este era un estudio evaluativo nosotros teníamos que hacer juicios evaluativos entonces nuestros juicios evaluativos generales que los programas de tratamiento de senda contribuyen a la recuperación ese era el fin contribuyen a la recuperación especialmente se evidencian mejoras en el consumo de sustancias en cuanto a la salud mental y física la vinculación a redes de apoyo en el comportamiento delictivo y en cuanto a la calidad de vida pero los resultados no son tan positivos o no son tan claros respecto de la participación socioeconómica educativa y en cuanto a la inserción en otras redes pro sociales en que son sin duda los desafíos que tiene el programa tratamiento de de manera más específica se modifica positivamente el patrón de consumo y acá nosotros miramos las tasas de modificación de este patrón de consumo con con países como el reino unido como australia eeuu y son tasas que están a ese nivel lo cual es bastante positivo porque son países con recursos considerablemente mayores en la modalidad de tratamiento por otro lado no 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 parece ser central acá esto es uno de los hallazgos más importantes de los modelos residenciales no no aparecen como con resultados especialmente positivos esto no significa que hay que eliminarlo hay un perfil específico sobre todo de aquellos más desaventajados socialmente con policonsumo con historial delictivo que requieren probablemente algún tipo de tratamiento residencial pero el estudio muestra que la que debiese avanzarse a la hacia la intensificación intensificación de modalidad de tratamiento ambulatorio intensivo porque son mucho más costo efectivo y el estudio al menos muestra que bastante con bastante buenos resultados en cuanto a la exposición al tratamiento la sola exposición incluso cuando no se logra finalizar ya tiene un efecto positivo en varios indicadores pero obviamente la mayor tiempo de exposición genera mejores resultados y acá el gran hallazgo es que el grupo que tiene 12 o más meses de exposición al tratamiento tiene consistentemente mejores resultados en todos los ámbitos esto va a tener un pero como vamos a ver hacia el final la variable más relevante asociada a mejores resultados siempre tiene que ver con el alta terapéutica siempre que hay alta terapéutica de por medio los resultados son mejores y por otro lado los que no logran esa alta terapéutica es este grupo especialmente desaventajados y consumidores de pasta base principalmente con historiales delictivos que han vivido en entorno adverso esos son los grupos que no lo logran y por lo tanto esto nos llama a buscar una especie de focalización es un tratamiento mucho más concentrado mucho más específico respecto de este grupo que consistentemente no logra terminar sus procesos de tratamiento bueno el involucramiento delictivo también es un factor que muestra bastante malos resultados la misma línea de lo anterior acá lo relevante es que las directrices de senda lo señalan teóricamente pero no tienen muchas actividades para hacerse cargo el problema y las calidades de redes también los muy en línea de la agencia se muestran como especiales para sobre todo para la producción y para sostener el proceso de tratamiento bueno el trabajo también no se ve en los lineamientos de senda un énfasis muy relevante y los hallazgos muestran que está fuertemente vinculado a cuando existe trabajo a mayor abstinencia a menor prevalencia del uso de pasta de cocaína pasta base a mayor calidad de vida ya un menor contacto con pares consumidores y por último las acciones de seguimiento también bastante bajo diríamos que los resultados muestran que luego los 12 meses cuando las personas regresan por alta terapéutica cuando pasamos a la tercera medición a los 18 meses muchos de los logros que se han tenido retroceden o sea se pide mucho de lo avanzado y eso principalmente porque no hay que permitan los logros del proceso y esto la evidencia del estudio bastante clara luego los 12 meses vamos muy bien las personas que llegaron hasta ahí tienen resultados bastante buenos pero se retrocede en muchos ámbitos bastante clave del proceso de tratamiento y eso obviamente llama a generar un sistema de recuperación que permita sostener el proceso tratamiento con eso termino muchas gracias bueno muchas gracias pablo se escucha no porque se apagó esto se escucha a ver bueno gracias pablo muy interesante la verdad y ahora vamos a continuar con josé luis benítez villa este él es su ponencia es evaluación de los servicios de tratamiento para usar usuarios de droga en méxico el doctor villa bueno es doctor en ciencias de la salud especializado en epidemiología con experiencia en el campo de la salud mental y atención de las adicciones ha desarrollado proyectos de investigación prevención tratamiento recuperación entonces formado en salud pública salud global sistemas de salud salud mental protección social estudios de género y desigualdad y es profesor en el programa nacional de tele mentoría en salud mental y adicciones del gobierno federal bueno adelante muchas gracias bueno pues muy buenos días a todas y es un placer a mí estar aquí con ustedes y poder compartir el panel con mis compañeras y compañeros el día de hoy yo les voy a hablar acerca de la evaluación de servicios de tratamiento para usuarios de drogas en méxico haciendo un énfasis particular en lo que hacemos en centros de integración juvenil que es la institución a la cual represento y que además es la institución anfitriona del capítulo nacional de hay sub méxico y me parece importante comenzar por comentarles acerca del trabajo que nosotros realizamos en CIJ nosotros somos una asociación civil dedicada a la atención de la salud mental y del consumo de sustancias que cuenta con una red operativa de 120 unidades distribuidas estratégicamente en todo el territorio nacional entre estas red en esta red operativa se incluyen tanto unidades de consulta externa hospitalización también para la atención de usuarios de heroína y una unidad para la investigación en adicciones ahí está y es precisamente a través de esta red que se desarrolla nuestros diferentes programas institucionales que incluyen la investigación prevención tratamiento y recuperación y la capacitación y aunque cada uno de ellos trabaja de manera independiente también nuestros equipos de trabajo lo hacen de manera coordinada y estos programas se retroalimentan entre sí y un ejemplo de ello es nuestro programa de investigación y aquí hay que comentar que cada vez que una persona solicita atención en nuestras unidades además de entrar a nuestros registros médicos a nuestro expediente clínico electrónico por supuesto con la aprobación la voluntad de la persona con todos los lineamientos éticos necesarios se incluye además en lo que es nuestro sistema de información epidemiológica y esto para nosotros es muy importante puesto que de manera sencilla nos permite ir haciendo cortes que nos permiten identificar cuáles son las características de los usuarios y conocer las tendencias de las problemáticas que están sucediendo en ese momento es así que en nuestro contexto para el caso de CIJ las drogas reportadas como de mayor impacto son por ejemplo el cannabis y las metanfetaminas para el último semestre del 2022 esta información va a ser muy relevante porque nos permite desarrollar programas preventivos afinar nuestros programas de tratamiento y también en el caso de capacitación bueno bueno sí ahí está programas de capacitación para la profesionalización de los propios trabajadores como a los externos y dentro del programa de tratamiento y recuperación bueno ya les hablaba de diferentes líneas de trabajo se ofrecen distintos servicios que incluyen distintas terapia farmacoterapia centro de día que es una opción para aquellas personas que estar en entornos seguros a lo largo del día de la realización de diferentes actividades y bueno les platico esto para ponerlos en contexto que durante el año 2022 fue posible atender a más de ciento ciento cuarenta y dos mil personas entre los diferentes servicios y para atención situación de salud mental o por el uso de drogas o alguna combinación a través de nuestras diferentes gamas de servicios la atención se ofrece tanto de manera virtual como de manera presencial o en un componente híbrido rescato esta información porque es justamente de la complejidad de los tratamientos actuales y ante un número creciente de personas que solicitan atención que surgen algunas preguntas acerca de cómo evaluamos estos programas y cómo nos aseguramos que lo que se está haciendo verdaderamente sea útil para las poblaciones a las cuales atendemos en ese sentido surgen para nosotros algunas preguntas sobre nuestros propios servicios pero yo los invitaría las invitaría también a reflexionar acerca de estos cuestionamientos que son primeramente si esos programas son implementados como inicialmente se pretendía ya que entre el diseño y lo que realmente se está llevando a cabo pudiera haber una brecha importante si se están obteniendo los resultados deseados es decir si va de la mano de los objetivos de la razón de ser de ese programa una pregunta muy muy importante va a ser si los recursos tanto económicos como humanos se están utilizando de manera apropiada y en términos llanos pregunta frecuente la duplicidad de los programas y es también frecuente lamentablemente que haya muchos programas que están en funcionamiento sin mostrar resultados que sean verdaderamente efectivos de esta manera la evaluación de los programas de tratamiento se vuelve algo no solamente deseado sino algo que asegura el uso eficiente de los recursos y también entregar servicios de la mayor calidad de manera que la evaluación de un programa es platicando desde ayer habla de forma de recolectar datos de manera sistémica de información sobre actividades y resultados de los programas para hacer juicios sobre el programa mismo de esta manera mejorar su efectividad y tomar decisiones informadas sobre el desarrollo de las futuras estrategias que se pueden poner en marcha la evaluación de los programas es útil por diferentes nos permite conocer si lo que estamos haciendo nos está llevando hacia los objetivos que deseamos nos permite identificar aquellos programas que son útiles de aquellos que no nos permite hacer un uso eficiente de los recursos lo cual va a ser muy importante pues en todos los contextos los recursos son siempre limitados entonces no podemos desaprovechar lo que podemos llegar a tener hoy en día es muy importante porque eso permite también justificar el financiamiento que vamos a solicitar para poner en marcha cualquier tipo de programa y algo muy importante es muchas gracias es por la oportunidad que esto ofrece de mejora podría ser algo cultural el que cuando nosotros pensamos en evaluación podemos esto esto puede remitirnos al colegio cuando se trataba de calificarnos cuando se trataba de distinguir entre quién es muy bueno quién es muy malo entonces esto puede generar algunas ideas negativas de la evaluación y no estamos volteando a ver las oportunidades que esto ofrece la evaluación es una oportunidad de retroalimentación en este sentido retomo una frase el físico que dice que lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y por lo tanto lo que no se mejora se degrada siempre y esto es muy muy relevante en el sentido de pues en el tema que nos ocupa el día de hoy hay diferentes tipos de evaluación de programas ya Pablo nos comentaba sobre algunas de ellas idealmente hay evaluaciones que se tendrían que realizar antes de el diseño de un programa cuando vamos a buscar las necesidades cuando vamos a plantear el problema que tenemos en el contexto en el cual nos estamos desarrollando algunas otras que tienen que ver con el diseño del programa mismo que nos permite indicar puntos que nos pueden ayudar a mejorarlo evaluaciones de procesos y algunas mucho más complejas como son evaluaciones de resultados y las de impacto evaluación en el caso de mi contexto estas se basan en la norma oficial mexicana y en la ley general de salud del código penal federal y tenemos una larga historia de evaluación incluso hay un consejo que se encarga de realizar la evaluación de diferentes programas de distinta naturaleza y es que recordemos que estamos tratando con personas entonces la protección de estas personas va a ser muy importante ya que no podemos estar ofreciendo programas en los cuales seguridad de su efectividad recordemos que estamos desarrollando programas de prevención y tratamiento basados en evidencia no en la ocurrencia me fui muy rápido porque no se supone que tenía que llegar ahí disculpen y bueno en el caso de CIJ nosotros realizamos evaluaciones de diferente naturaleza si me ayudan a avanzar a la siguiente ahí está realizamos evaluación de todos los programas que ya les comentaba con anterioridad algunos de carácter mucho más específico como por ejemplo ante ciertas necesidades la evaluación de usuarios de drogas en conflicto con la ley nos tenemos que ir actualizando la evaluación tiene es un proceso continuo de mejora entonces por ejemplo durante la pandemia y tras la adaptación de todos nuestros programas de tratamiento a formato híbrido o remoto es necesario también evaluar si eso realmente que estábamos haciendo funcionaba o no y centrados nuevamente en la atención al paciente nos interesa conocer también su grado de satisfacción con los servicios que les ofrecemos cada uno de estos tiene objetivos particulares tiene metodologías muy específicas pero para tratar de englobar las evaluaciones que realizamos buscan evaluar la efectividad del tratamiento a partir de cambios observables en las y los usuarios específicamente buscamos saber si mejora su calidad de vida si disminuye la cantidad y la frecuencia del uso de sustancias y algo que es sumamente importante además de identificar aquellos indicadores tanto de salud física como mental que pueden cambiar es conocer si esta mejoría se puede atribuir realmente al programa porque pudiera ser que la razón por la cual se está viendo cambios tanto positivos como negativos pueda atribuirse a cualquier otra causa que nada tenga que ver con nuestro programa entonces para que tenemos un programa que en realidad no está cumpliendo estos objetivos las metodologías que utilizamos son en general cuantitativas con diseños longitudinales y esto ya lo comentaba Pablo la relevancia de hacer estos seguimientos no nada más durante el proceso de tratamiento sino a lo largo de toda la recuperación los instrumentos tenemos cédulas de evaluación que incluyen distintas escalas que se aplican al ingreso egreso y a lo largo del seguimiento de la persona precisamente para poder hacer estos cortes y poder hacer comparaciones en el tiempo se evalúan distintas variables tanto de las características de la persona relacionadas con salud física mental entre muchas otras y no me voy a detener mucho en las siguientes láminas es únicamente para recuperar algunos hallazgos de las evaluaciones que hemos realizado las evaluaciones tienen una periodicidad distinta se realizan algunas de manera anual o cada dos años en función de las necesidades de cada programa y por ejemplo en el caso de nuestro programa de consulta externa hemos identificado lo que ya nos dice la evidencia internacional sabemos por ejemplo que hay diferencias en el acceso a los servicios de tratamiento para hombres y para mujeres en el caso de lo que nosotros hemos observado porque más allá de la información que tengamos de los datos internacionales nos interesa aterrizarlo a nuestro contexto nos permite conocer las necesidades de las mexicanas en este caso que utilizan sustancias y un resultado de este tipo de evaluaciones es que en este momento se está desarrollando una de nuestras unidades de atención que es exclusivamente para mujeres entonces eso puede ser los resultados de hacer este tipo de evaluaciones el programa de hospitalización por ejemplo nos ayuda a conocer cuál es el tiempo promedio de un internamiento para esta población y esto no debería desanimarnos en función de si es poco o es mucho sino que nos ayuda a conocer esos momentos cruciales y cuáles son las actividades en las cuales podemos incorporar a las personas y por lo tanto tratar de conseguir el mayor éxito posible a través de nuestro centro de día hemos aprendido cuáles son aquellas actividades y sobre todo tenemos evidencia de que son las de carácter grupal las que generan mayor adherencia en la población entonces son el tipo de información que a nosotros nos sirve para ir puliendo nuestros diferentes programas de tratamiento les decía que siempre va a ser muy importante la actualización de estos programas entonces ante la pandemia la necesidad de ajustar los programas de tratamiento a modalidades virtuales hicimos la evaluación del programa híbrido para identificar que no va a ser útil para todas las personas si bien hay un grupo importante que se puede beneficiar de un tipo de servicios que se ofrecen de manera remota va a haber grupos como las personas que son víctimas de violencia en las que probablemente esta no va a ser una alternativa que les pueda ser de utilidad entonces muchas veces en epidemiología algo que se suele hacer y utilizando la estadística es que toda esa información que no recuperamos o que parece menor es a veces lo que suele suceder es de que es como si se pusiera debajo de la alfombra pero toda esa información la realidad es de que es muy útil es información faltante a veces puede ser la que nos hable de aquellos datos que necesitamos recuperar es decir identificar por qué una persona deja el tratamiento nos permite saber en dónde tenemos que incidir en las próximas ocasiones gracias nos basamos también en estándares internacionales para el desarrollo de nuestra evaluación de satisfacción entonces evaluamos por supuesto nos interesa conocer qué piensan las personas porque si bien les he comentado que son sobre todo modalidades de investigación cuantitativa hay investigación de tipo cualitativa que también va a ser muy relevante el poder escuchar a las personas conocer sus propias necesidades que va a ser un alcance que la investigación cuantitativa muchas veces no nos va a poder ofrecer y bueno ya para ir cerrando de esta forma entonces lo que les quiero compartir es que en un contexto en donde los recursos son escasos para el tratamiento no podemos permitir la inefectividad de los servicios esto no puede ser tolerado necesitamos fomentar una cultura saludable de la evaluación tenemos que pensar en ella como una forma de retroalimentar a nuestras instituciones y de esta forma mejorar los servicios de tratamiento como una forma de ayudar a las personas en las cuales estamos centrando todos nuestros esfuerzos el poder hacer estas evaluaciones nos permite detectar fortalezas debilidades oportunidades y amenazas y seguro que esto les suena tanto del marco normativo como de la estructura y el funcionamiento de un programa porque como se los decía sería es ilógico que tengamos programas que en realidad no están cumpliendo su cometido y finalmente como les decía las metodologías cuanticualitativas van a enriquecer la investigación evaluativa por lo cual no nos quedemos únicamente con los números no convirtamos a las personas nada más en cifras escuchemos sus historias porque integrando tanto la investigación cuantitativa como cualitativa dentro de la investigación para hacer evaluación puede ser algo que nos va a retroalimentar a nuestros equipos de trabajo y que solamente va a haber beneficiarios que son pues las personas que están buscando nuestra atención puso atención muchísimas gracias y aunque termina acá la presentación voy a estar por acá entonces en cualquier momento podemos atender a cualquier inquietud que puedan tener muchas gracias bueno muchas gracias jose luis continuamos se escucha vaya esto a ver me traen el otro gracias hola 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 ahí está bueno les presento al doctor andrés blake es el doctor va a hablar por argentina el título de su ponencia es la importancia de evaluar la calidad de los procesos asistenciales en salud mental y adicciones el doctor blade fue director nacional de salud mental este es médico tiene un posgrado en psiquiatría en salud pública y en servicios y sistemas de salud y es profesor del doctorado en neurociencia cognitiva donde da farmacología psicofarmacología y neuropsicología aplicada adelante bueno buenos días muchas gracias doctor abracesco estimados colegas de la mesa muchas gracias y bueno sobre todo ustedes muchas gracias por dedicar este tiempo de estar acá y un tiempo para brevemente les cuento la idea de mi presentación y es mezclar las dos cosas mi experiencia en la gestión y por el otro lado lo que a mí me gusta que es la neurociencia cognitiva así que va a haber una mezcla y por eso voy a hacer un breve relato de cómo está pensada la presentación las imágenes que van a ver no son datos sino que son imágenes que evocan a conceptos así que no va a sacar datos sino que son conceptos y la presentación está pensada en dos momentos uno descriptivo y un segundo momento que es una propuesta y tiene que ver con mi experiencia en la dirección nacional de salud mental que la verdad estoy honrado porque creo que es al máximo lugar donde pueda esperar un psiquiatra argentino llegar y tuve esa suerte porque la verdad fue así fue por suerte y llegué que se lo va a hacer lo lamento por ustedes ya llegarán otros así que bueno vamos con la presentación bueno este soy yo igual de feo en un lado que en el otro así que no no vamos a ahondar más lo que más me interesa que tengan de esta imagen es la definición de calidad no la definición de calidad en salud del referente número un calidad en el mundo no yo creo que muchos lo deben conocer y la calidad hace referencia a un momento y a un lugar pero siempre la calidad es un concepto dinámico y acá viene la primera observación yo me pregunté antes de llegar a la dirección porque la argentina siendo el país con más profesionales de salud mental por habitante del mundo es una pregunta que yo me hacía antes de llegar no teníamos buenos indicadores buenos resultados yo dije tendremos que tener resultados buenísimos porque el principal insumo para salud mental es el recurso humano que es lo que pasa bueno el resultado del último mundial tiró por tierra mi teoría el problema éramos los argentinos pero bueno no tanto los argentinos triunfan en el exterior y por eso funcionó siempre encontramos los argentinos algo para mandarnos la parte como verán entonces mi teoría empezó a indagar y el punto es que somos un poco desorganizados los argentinos somos algo así como la liebre y la tortuga nos confiamos muchos hay muy buenos recursos humanos cada uno hace lo que quiere corre a la velocidad que quiere y se para a trabajar este o a descansar cuando quiere y esos son los resultados que obtenemos y no los medimos porque además hay una cultura punitiva una cultura de la culpa esta es toda la parte cognitiva como verán no tiene que ver con datos epidemiológicos pero sí con datos cognitivos hay una cultura punitiva muy alta y entonces mostrar que mirá me equivoqué para el ego argentino que no sé la gente de latinoamérica debe saber que para un argentino decir que comete un error es lo peor que hay es tremendo entonces no registramos nuestros errores y si yo no registro un error no puedo entrar en el círculo virtuoso de la mejora continua porque lo que me permite mejorar no es el acierto es el error cada vez que me equivoco mejoro cada vez que acierto me estanco esa la calidad es me equivoco me doy cuenta que equivoco corrijo el error mejoro acierto y me estanco todo sigue igual y esta es la primera idea bueno yo llego al ministerio y empiezo a analizar cómo funcionaba el ministerio y el problema es cómo funciona la salud en la Argentina en general y como les dije somos desorganizados y en tres niveles somos desorganizados primero a nivel macro digamos que la Argentina está dividida en 24 jurisdicciones cada una de las provincias tiene su propio sistema de salud con sus propios ministros sus propios sistemas de registro sus propios sistemas de gestión y está el subsistema estatal en cada una pero también hay un subsistema privado en cada una y hay un subsistema de seguridad social en cada una pero la nación también tiene su sistema público su sistema de seguridad social y su sistema privado vamos a multiplicar todo eso todo por tres les da un número bastante amplio de subsistemas que conviven sin conexión eso va formando un aquelarre bastante interesante de información que está pero no se comparte ahora esa persona es la misma porque la persona llega a la guardia del hospital público es trasladado al hospital de su obra social pero como además se paga un prepago termina internado en una comunidad terapéutica del prepago es una hipótesis toda esa información no se compartió jamás esto a nivel macro a nivel meso es como funcionan las instituciones las instituciones tampoco llevan registro de calidad hacen auditorías internas sí pero el objetivo de la auditoría interna es el prepago no quiere digamos el sistema privado que financia al sanatorio no quiere que le facturen de más entonces el objetivo de la auditoría no es mejora de la calidad sino que es que no le facturan prestaciones de más no qué tipo de calidad prestacional obtiene no es que tan eficiente eficaz y efectivo es el tratamiento sino si me pagaste bien malo más o menos para que tengan una idea el estándar de para la salud mental en la argentina es hay algo que se llama plan médico obligatorio son 30 sesiones de psicoterapia al año son 30 días de internación al año y son 60 días de hospital de día al año estándar por qué y por qué para que nadie abuse de la cantidad de días no importa si tuvo un ataque de pánico si se trata de un cuadro de esquizofrenia si se trata de adicción si se trata de lo que fuere 30, 30, 60 y después se ve quizás no necesitaba los 30 o quizás necesitaba 90 jamás lo sabremos no? pero bueno, de esa manera tenemos una tabla rasa sí y qué se hace en esos 30 días supongamos de internación tampoco lo sabemos qué tipo de abordaje, qué modalidad no hay registros o mejor dicho no le importa al financiador lo importante es que cumpla porque lo que le preocupa es que le factura sí y finalmente el micro el micro nivel el recurso humano la distribución que tenemos del recurso humano la argentina es el país que más recurso humano tiene por habitantes sí en todos lados no hay lugares donde tenemos exceso hay lugares donde tenemos déficit hay lugares donde uno se tira a la calle y obtiene recurso humano por demás hay lugares donde uno puede pedir a gritos y no tiene bueno bueno la distribución del recurso humano hay lugares donde uno tiene un tipo de recurso humano pero no otro puedo tener psicólogo pero no psiquiatra o a la inversa puedo tener terapista ocupacional y no tener ni psiquiatra ni psicólogo y así puedo seguir mencionando sí después el tipo de orientación terapéutica modalidad terapéutica el tipo de actualización todo eso no está no tenemos guías clínicas no hay asociaciones que desarrollen guías clínicas no se miden las guías clínicas no hay recomendaciones la argentina no las produce tiene dos asociaciones de psiquiatras y sólo para citar un ejemplo ambas asociaciones de psiquiatras tienen más de un capítulo por ejemplo de psicofarmacología hay dos asociaciones de psiquiatras ambas asociaciones de psiquiatras tienen más de un capítulo de psicofarmacología y ambas tienen obviamente más de una recomendación una por cada uno de los capítulos de psicofarmacología con lo cual no hay guía de recomendación de uso de los psicofármacos porque supongamos una tiene tres la otra tiene dos son cinco guías ninguna dos minutos me excedí un poco no sólo hablé de problemas bueno todos estos problemas para ir resolviéndolos los tenemos que centrar en la persona para centrarlos en la persona tenemos que considerar las dificultades en la accesibilidad las dificultades en la disponibilidad las dificultades en la adecuación porque hay que adecuar el servicio a las necesidades de la persona las dificultades administrativas donde la persona tendría que poder administrativamente atenderse en cualquier lado no importa si es del sistema público privado o de la seguridad social si el recurso humano adecuadamente instruido formado y actualizado si hay estándares internos en el sistema si hay estándares internos en el sistema si hay estándares de calidad para todo el sistema y la propuesta para eso no es muy compleja es que en lugar de una dirección nacional de salud mental haya una agencia una agencia que englobe toda esta información dispersa que tiene el sistema porque está dispersa que sea que junte esta información y que convoque y empieza a desarrollar estas cosas que nos faltan desarrolle por ejemplo toda la búsqueda epidemiológica de los datos que no tenemos de cuáles son los problemas prevalentes por región llegan las investigaciones que no pueden hacer algunas regiones porque hay regiones que no tienen el recurso necesario pero a nivel nacional sí y entonces brindárselas que hagan las investigaciones necesarias para saber cuál es la sustancia circulante un sistema de alerta temprana de la sustancia circulante ya termina circulante o que piense el modelo cuál es el modelo de abordaje que desarrollen las guías clínicas que un lugar donde se englobe la parte académica y la parte de gestión en un único ámbito de esa manera además uno puede ir desarrollando y diseñando qué es lo que podría llegar a pasar qué es lo que podría llegar a anticiparse y ir trabajando sobre esto para ir terminando antes Verónica me revoló el micrófono bueno voy a terminar con algo que dijeron en la mesa anterior respecto al estigma muy breve uno de los problemas muy serios que es el tema del estigma tiene que ver con el tema de las redes hoy cualquier persona dice cualquier cosa cualquier manera en cualquier lado es muy importante que haya un centro que tenga una palabra autorizada que sea de referencia y que pueda servir a los profesionales y que tenga voz académica o sea que los entes académicos universitarios científicos y de todas las puedan ahí escribir y nutrir información técnica y académica y que eso le sirva a la sociedad como información certera diga mira esto es lo que pasa al respecto esto es lo que se sabe hasta el momento esto es la información oficial al respecto porque eso baja la ansiedad eso permite tener una referencia circulando en redes y de esa manera disminuye este problema y además no sólo por las redes sino para educar a los comunicadores sociales desarrollando guías de buena comunicación social haciendo encuentros con los comunicadores sociales sobre la importancia de cómo comunicar los problemas de salud mental así que termino con bueno termine bueno seguimos a la siguiente ponencia que está a cargo de dos personas de la vecina república y querida república del Perú Miguel Ángel Hinojosa y Carolina Rengifo Carolina es psicóloga egresada de la maestría de farmacodependencia en la universidad peruana Cayetano Heredia coordinadora territorial de oficina zonal e integrante del equipo del eje de reducción de la demanda de drogas de la dirección de articulación territorial de la comisión nacional para el desarrollo y la vida sin drogas de vida de Perú y este el licenciado Hinojosa psicólogo clínico con estudios culminados de maestría en salud pública e integrante del equipo técnico de la dirección de salud mental del ministerio de salud ellos nos van a hablar sobre la implementación de servicios comunitarios de atención en el marco de las políticas nacionales en el Perú adelante gracias muy buenos días con todas y todos es un de verdad estamos muy complacidos de estar esta mañana en este importante espacio y en el que podamos compartir un poco la experiencia del Perú la presentación está dividida en dos momentos también somos dos personas quien habla que representa la comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas de vida y a cargo del licenciado Miguel Hinojosa del ministerio de salud la primera parte de la presentación justamente la primera parte de la presentación la primera parte de la presentación justamente bueno en principio de vida como ya la mencionaba es quien dirige conduce todo el proceso también de implementación de la política nacional no de elaboración implementación de la política nacional contra las drogas en el Perú en este marco de la política nacional contra las drogas nosotros tenemos un poquito esta política que está vigente tiene tres objetivos principales el primero de ellos está dirigido a mejorar la la situación socioeconómica no de las zonas estratégicas de intervención aquí trabajamos todo lo que es el componente de desarrollo alternativo integral y sostenible en el Perú un segundo objetivo estratégico que o prioritario que está dirigido al tema del tema del control de la oferta de drogas y un tercer objetivo prioritario que está dirigido a la prevención y el tratamiento del consumo de drogas no que es el que ustedes pueden venir ver allí es el de reducir el consumo de drogas en poblaciones en situación de vulnerabilidad esta es la política nacional que se encuentra vigente actualmente no como le mencionaba al 2030 en este marco en el Perú nosotros desde el estado venimos promoviendo también la asignación de recursos presupuestales para las intervenciones preventivas y asistenciales en este sentido en el marco del presupuesto por resultados nosotros tenemos como debida cargo tres programas presupuestales en el cual en coordinación con el ministerio de economía y finanzas así como otros ministerios también y sectores del estado nosotros contamos con diversos programas en este sentido para cada uno de los objetivos los objetivos prioritarios de la política también tenemos un programa presupuestal no es cierto a través del cual se le asignan recursos del estado para esta implementación y me voy a centrar en el último que es el programa de prevención y tratamiento del consumo de drogas a través del cual el estado asigna presupuesto a diversas entidades ejecutoras no del programa ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva tenemos son todas las intervenciones que están enmarcadas en el presupuesto por resultados y a lo cual el estado le asigna recursos públicos tenemos intervenciones de tipo preventivo tenemos en escuelas no en en el ámbito nacional a través de las direcciones regionales de educación quienes son las que implementan este programa en el ámbito educativo tenemos intervenciones ejecutadas también directamente por los gobiernos locales que son intervenciones de fortalecimiento de comunidades para la prevención del consumo de drogas no trabajamos con gobiernos locales en el ámbito nacional también tenemos intervenciones preventivas a nivel familiar no fortalecimiento de habilidades parentales a través del cual a través de debida mismo a través de gobiernos locales a través de las mismas direcciones regionales de educación en todo el país en las 25 regiones del país se viene implementando este programa pero también tenemos otras intervenciones no como son por ejemplo y me voy a centrar un poco por la por la temática del panel también tenemos intervenciones dirigidas al tema asistencial al tema de orientación consejería intervención breve y así como el tema de tratamiento tenemos intervenciones que tienen que ver en el ámbito terapéutico en penales también con el instituto nacional penitenciario pero tenemos también los servicios de orientación consejería e intervención breve que se vienen implementando en el ámbito nacional en ese sentido en este último servicio en el servicio de orientación consejería e intervención breve nosotros venimos trabajando con 25 regiones del país a través de las direcciones regionales de salud quienes están a través de la implementación de la implementación de estos servicios estos servicios que como ustedes pueden ver en la pantalla trabajamos básicamente primero en una primera instancia haciendo una evaluación no un tamizaje no y de acuerdo al nivel de riesgo que se identifica ya sea de nivel de riesgo bajo de nivel de riesgo moderado y de nivel de riesgo alto se tiene un paquete de intervención en este en estos paquete de intervención de acuerdo a este nivel de riesgo es a través del cual nosotros podemos estas direcciones regionales como ustedes pueden ver ahí 25 direcciones regionales de salud y también desde debidas de un servicio que tenemos directamente que brindamos a la población que es el servicio de orientación consejería e intervención breve habla franco no nosotros trabajamos con población que tiene nivel de riesgo bajo no nosotros trabajamos un una intervención una evaluación unas sesiones socioeducativas no con el usuario con las familias en el caso de los niveles de riesgo moderado también aplicamos un paquete de intervención que consta de 8 sesiones en el cual también trabajamos con los usuarios y sus familias directamente para ello cabe indicar que existen documentos técnicos una guía técnica para la intervención tanto presencial como también para la intervención telepsicológica no remota que es la que se desarrolló a partir del contexto de la pandemia y en el caso de la intervención para personas identificadas con riesgo alto de consumo de droga en lo que se hace es una sesión en la que se trabaja el tema de motivación al cambio no y lo que se busca allí es que se pueda hacer una derivación efectiva hacia los centros de salud mental comunitario que la propuesta desde el estado también que se tiene y que jose y que justamente miguel va a exponer porque de ahí la idea es un poco que todas las propuestas que se trabaje desde estos servicios que se tienen en las 25 direcciones regionales de salud así como desde debida puedan ser derivados para una atención efectiva desde el ministerio de salud a través de estos centros de salud mental comunitario gracias carolina para iniciar también quiero agradecer a eso internacional a eso global por esta oportunidad que nos dan también vamos a agradecer a los gobiernos y gestores que hubieron durante los años de 2014 en el país de chile que nos brindaron la oportunidad de poder visitar sus servicios y también de españa porque pudimos conocer cómo trabajaban cómo operaban qué tipo de infraestructura tenían y también qué es lo que necesitábamos de hecho quienes conocen el perú saben que es rico y también emocionante estar allí entonces nosotros también sabíamos que había necesidades por ejemplo salud mental dentro del ministerio de salud es una intervención un programa una dirección fue una estrategia también y ahora según la ley somos una dirección general no teníamos presupuesto el presupuesto lo compartíamos dentro de una bolsa grande imaginaria para el ministerio de economía que hacen que se llamaban no transmisibles y ahí está salud bucal salud visual salud mental así que necesitábamos para poder movernos y agilizarnos tener un propio programa presupuestal así como lo mencionó carolina a través del programa presupuesto al 0 51 de vida la comisión transfería dinero a nuestros 27 pliegos regionales y con eso los pliegos contrataban psicólogos psiquiatras y también operativizaban algunos algunos alguna infraestructura o equipamiento así que en el año 2014 el ministerio de salud a través de la dirección salud mental implementamos un programa presupuestal el número 131 que es prevención y control de salud mental para esto hay que hay que reconocer que necesitamos muchas cosas y tenemos carencia de casi todo lo que no son lo que no falta son problemas de salud mental las que están señaladas en rojo son la dependencia de alcohol los accidentes de tránsito la cirrosis el abuso de alcohol casi todo de ello genera en la razón avisa en los años de vida perdidos saludables mayor carga de discapacidad que es el color azul y también hay muerte pero es muy pequeño tenemos muchos casos y sea muy alta por ejemplo en drogas legales el 2.9 son la prevalencia de trastorno por consumo de alcohol eso quiere decir que más de 750 mil personas en el perú son alcohólicas también hay otras prevalencias pero ya son más bajas por ejemplo de 1.2 dependencia al tabaco 0.2 dependencia al cannabis marihuana o 0.1 a la cocaína de más está decir que ustedes que reconocen la región saben que el perú es productor y es también muy fácil acceder y muy barato pero a pesar de ello las personas nos enganchan tanto a las drogas ilegales como si hay con el consumo de alcohol no y el trastorno la proporción de población que tiene acceso a los centros de salud mental comunitario esta es la propuesta cuando nos transfirieron cuando se creó el programa presupuestal 131 teníamos la capacidad a través del ministerio de economía y finanzas de proponer actividades y estas actividades llegaron con dinero un paquete de aproximadamente más de 8 millones de dólares que se fueron implementando normalmente quien recibe es el ministerio pero para nosotros como ministerio recibirlo en febrero es como una papa caliente quienes quienes son gestores se han implementado presupuesto saben que no te puedes multiplicar en manos y brazos y distribuirlo a toda la región así que hicimos algo que era un acto de fe transferimos dinero a los pliegos regionales ellos nunca generalmente quien está a cargo de salud mental en un pliego regional es un profesional psicólogo o médico psiquiatra pero tienen capacidades de gestión que son quizás la de liderar la capacitación la implementación de alguna actividad pero no de financiero porque nunca hemos tenido dinero cuando tienes en salud mental 300 dólares fotocopias papel nada más pero de la noche a la mañana les llegó aproximadamente 300 mil dólares y tenían que implementar en dos meses un centro de salud mental comunitario así que así empezamos en rojo en el 2017 el 2022 verde y actualmente estamos así en el 2022 ya esperando que haya un centro de salud mental comunitario por 50 mil habitantes actualmente tenemos ya una buena proporción de psicólogos en el país la media del perú está en línea roja estamos superando el promedio de europa inclusive de américa y el global también hemos accedido a contratar más psiquiatras antes sólo teníamos psiquiatras en hospitales psiquiátricos y estos tres hospitales psiquiátricos los únicos estaban en lima pero ahora tenemos profesionales especializados en el primer nivel de atención en servicios comunitarios y están en todo el país esta es una una reseña del modelo tenemos que hacer que este centro de salud mental en el medio sea como el jugador de fútbol número que distribuya que recepcione y que no se quede que devuelva al usuario ya mejorado a la comunidad y que de repente el hospital especializado o el hospital general cuando ya dieron de alta después de la hospitalización hagan el traslado al usuario para que pueda continuar su tratamiento hemos implementado 248 centros de salud mental comunitaria en todo el país dos minutos cada centro de salud mental comunitaria tiene un servicio de adicciones y el servicio de adicciones está integrado por psicólogo, psiquiatra, médico de familia puede ser apoyado por una enfermera, un químico farmacéutico o también un terapeuta de lenguaje porque todo esto lo tiene el centro de salud mental comunitaria actualmente hemos logrado que por ejemplo la hospitalización sea haya pasado de estar las altas hospitalarias que estaban antes en hospitales psiquiátricos especializados ahora las altas estén también en los hospitales generales porque además hemos implementado servicios de adicción servicios de hospitalización de salud mental y adicciones son 40 las unidades este es el equipo, sus funciones las unidades de hospitalización estas son las altas que les comenté azul es el hospital general naranja son los hospitales psiquiátricos en el tiempo estos son los casos que hemos atendido a personas usuarias desde los servicios de adicciones del primer nivel del segundo y tercero hemos tenido un crecimiento ya significativo desde el año 2015 que implementamos este programa presupuestal ¿tenemos oportunidades? sí, muchas tenemos el apoyo y la atención la atención de Cicadoea, Plan Colombo, de AISUD Internacional se creó en el 2020 AISUD Capítulo Perú tenemos oportunidades de capacitación tenemos recurso humano lo que nos falta es especializarnos lo que falta es aterrizar en programas que hagan que la gente sienta que hay presencia del estado ya hay el recurso, ya hay las manos falta que las personas se den cuenta estamos accediendo a ellos atendemos más pero esto, 74 mil habitantes entre, o casos entre 750 mil todavía es como una hormiga que intenta apoyar a un elefante y todavía hay que sensibilizar y liberarnos de estigmas muchas gracias gracias bueno, muchas gracias Miguel ahora vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Augusto Pérez Gómez con su ponencia sobre sistema de evaluación en centros de tratamiento CESET un aporte para América Latina el profesor Augusto Pérez Gómez obtuvo su doctorado en la Universidad de Lobaina en Bélgica ha trabajado en cuatro universidades universidades en Lille, Francia los Andes de Colombia en Londres como profesor visitante y en la Escuela de Medicina y Odontología de la Universidad New Jersey de USA desde 2002 es el director de la Corporación Nuevos Rumbos y fue nombrado director de iSub Colombia en 2022 adelante por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias es un gran placer para mí estar hoy con ustedes no se escuchan no se escuchan ahí sí bueno ustedes han oído hablar de una manera muy enfática de la importancia de la investigación evaluativa y de la evaluación de todos los sistemas de tratamiento los argumentos que se han presentado son absolutamente claros lo que yo les voy a presentar es un sistema para hacer eso el objetivo general es evaluar los procesos terapéuticos que están relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas y los objetivos específicos son básicamente tres brindar información a los centros de tratamiento para que puedan mejorar sus servicios ofrecer un modelo de evaluación que involucre a todos los actores y desarrollar un instrumento que pueda ser útil en toda américa latina se los quiero decir desde ahora el objetivo de esta presentación es decirles que la corporación nuevos rumbos ha desarrollado esto durante cerca de 16 años y lo que venimos es a decirles si lo necesitan úsenlo porque para eso es que evalúa este sistema primero que todo la eficacia del tratamiento en Colombia contrariamente a lo que muchas personas podrían querer somos por supuesto los primeros productores de cocaína del mundo lo cual es una cosa muy triste y dolorosa pero no somos los mayores consumidores ni muchísimo menos de hecho nosotros estamos en un nivel intermedio de consumo pero hay cerca de 400 centros de tratamiento la mayoría de los cuales son privados y prácticamente ninguno de esos centros ha sido evaluado nunca de manera que como señalaba el colega de Argentina más o menos cada cual hace lo que quiere y nadie se preocupa sino por la factura lo que hay lo que importa es cuánto están cobrando al estado por el servicio que prestan pero que están haciendo realmente es algo que pasa desapercibido en la mayor parte de los casos como se hace esta evaluación hay un prepost con un seguimiento en el mes 8 en el mes 16 y en el mes 24 y los informantes son el consultante la persona que está en tratamiento y por lo menos un familiar se evalúa la satisfacción de la persona que está en consulta y de sus familiares con el servicio y la satisfacción de los profesionales que trabajan es decir psicólogos psiquiatras trabajadores sociales y otros con el clima laboral y con el tipo de vinculación que es un problema complicado en Colombia probablemente en otros países de América Latina también pero los contratos que tienen las personas de estos centros muchas veces son contratos que no cubren toda la seguridad social entonces eso pues es un problema que se añade a los que ya existen evalúa el modelo terapéutico y los aspectos organizacionales por ejemplo el qué tipo de modelo se está utilizando porque una de las cosas que nosotros sabemos pero porque lo sabemos de Estados Unidos y porque lo sabemos de algunos países europeos es que hay unos sistemas de tratamiento que funcionan mejor que otros pero qué funciona realmente entre nosotros en América Latina no sabemos eh decimos entrevista motivacional sí seguramente buenísimo pero entrevista motivacional con una cantidad de adaptaciones que no tienen probablemente mucho que ver con lo que fue el enfoque original eh la comunidad terapéutica sí la comunidad terapéutica pero con ocho mil reformas que nadie controla y que nadie sabe exactamente qué es por qué están haciendo eso y no están haciendo otra cosa eh el enfoque cognitivo conductual mi opinión personal es que el enfoque cognitivo conductual está tan centrado en los modelos y en las formas de pensar de los Estados Unidos que tienen una eficacia muy relativa en nuestros países en donde el elemento uno de los elementos fundamentales es una cierta elasticidad y no la tarea fija que tiene que seguirse paso a paso eh se busca conocer los principios el enfoque la misión la visión del centro terapéutico del personal y de los directores la coherencia de los principios y la situación actual del centro de tratamiento y las consideraciones éticas que son un elemento clave en nuestra manera de ver nosotros promovemos constantemente cuando nos preguntan a qué tipo de centro de tratamiento debemos llevar a nuestro hijo nuestro familiar lo primero que le decimos es no le podemos recomendar ninguno porque eso no es nuestra función pero haga que le muestren su código el código de ética de ese centro si no tiene código de ética ya es un muy mal indicado empiezan mal manejo y apariencia es el cuarto elemento que se evalúa eh que implica el análisis de la historia clínica los materiales y herramientas con los que se trabajan y el aspecto físico de los locales en los que se está trabajando se busca hacer una caracterización del personal de cada centro terapéutico con respecto al enfoque terapéutico que tienen el nivel de estudios las funciones que cumplen el tipo de vinculación laboral y de los consultantes en el tipo de sustancias empleadas las características sociodemográficas y la experiencia previa con otros centros de tratamiento y el sexto eh es todo centro de tratamiento por definición genera conocimiento estamos recogiendo información una información de un valor incalculable y muchas veces esa información se pierde por completo porque nadie la colecta correctamente y nadie la analiza eh tenemos seis criterios de evaluación el instrumento que nosotros tenemos tiene seis criterios el primero es el no consumo de sustancias psicoactivas o un cambio importante en el patrón de consumo o sea nosotros no pensamos que la abstinencia es necesariamente la condición puede ser un cambio dramático en el patrón de consumo lo que lo que se evalúe el no tener un conflicto con las autoridades eh por ejemplo la mayor parte de las personas que están involucradas seriamente en problemas de drogas tienen conflicto con la policía o tienen conflicto con las autoridades o porque los agarraron consumiendo en un sitio público que en Colombia está prohibido en Colombia no es delito consumir lo que está prohibido es que se consuma en la calle que consuman menores de edad o que no en la calle necesariamente en un sitio público y las mujeres embarazadas esas son las tres limitaciones el consumo per se en Colombia no es un delito desde 1994 el tercer criterio es la mejora sustancial en las relaciones interpersonales todos sabemos que las personas con problemas de consumo de drogas entran en conflicto con su familia entran en conflicto con sus esposas o esposos con los amigos y entonces buscamos evaluar la mejor en las relaciones interpersonales y el cuarto criterio es el desarrollo de actividades útiles y productivas para sí mismo para otros que en último término se refiere a dos verbos o trabaja o estudia o las dos pero entonces este criterio es un criterio realmente fundamental que está haciendo la persona hay toda una generación en el mundo en este momento de jóvenes que la que nosotros en colombia los llamamos ninis ninis quiere decir ni trabaja ni estudia se la pasa rascando del ombligo mirando el techo y jugando con su ipad y no hace nada el quinto que ha sido mencionado en varias ocasiones en las presentaciones de hoy es la satisfacción que la persona tiene con su propia vida y con las relaciones con las personas que lo rodean con las actividades que ejecuta diariamente es decir qué tan satisfecho está con su vida y por último otros logros se refiere a los que se obtienen a nivel de salud física y mental la percepción de daño y la función que tuvieron las drogas en la vida de la persona un mayor conocimiento de sí mismo y la construcción de un plan de vida esos son los seis grandes criterios estos dos últimos los desarrollamos nosotros los cuatro primeros son criterios internacionales cómo evalú cómo se hace esta evaluación tenemos un cuestionario de eficacia de consultante y familiares el pre personal que tiene 25 preguntas abiertas y cerradas el pre para la familia con 18 preguntas abiertas y cerradas el post personal con 30 y el post familia con 24 y esto incluye una guía de observación una guía de observación de las de la del sitio todas las características que tiene el sitio como son los dormitorios como son los baños como son las cocinas si se trata de sitios residenciales etcétera una entrevista con el consultante muy detallada una entrevista con por lo menos un miembro de los personal psicólogos etcétera y una entrevista con el director todo esto está formulado de una manera bastante precisa y como les digo ha sido validado con jueces a lo largo de varios años de manera que es un instrumento que seguramente necesitará adaptaciones de lenguaje y de situaciones concretas en cada país pero que yo pensaría que puede ser utilizado en toda américa latina cuáles son los aspectos a tener en cuenta hay que garantizar que se involucre en la evaluación del consentimiento informado en el momento del ingreso de los consultantes eso es algo fundamental hoy en día todos los comités éticos lo exigen y por consiguiente es algo fundamental nosotros tenemos también obviamente eso ya desarrollado tenemos un código de ética muy claro también a ese respecto que consideramos que son como los los elementos mínimos que debe tener todo centro de tratamiento que se respete el segundo es la recolección de datos por lo menos de tres personas relevantes cuando uno quiere hacer un seguimiento sobre un tiempo tan prolongado como dos años lo más probable es que la persona se le desaparezca del radar rápidamente y que si no tiene sino un referente esa persona también se puede desaparecer entonces es importante tener por lo menos tres y para terminar hay una serie de aspectos que deben ser tenidos en cuenta que se refieren al seguimiento de la ruta en la aplicación de los instrumentos y que incluyen los elementos que ustedes pueden ver ahí hay que capacitar a los profesionales para la el pre y una sensibilización hacia la evaluación escuchamos algunos de los ponentes anteriores mencionar todas las resistencias que provoca muchas veces la evaluación y si nosotros logramos transmitir que el objetivo de la evaluación es mejorar y que precisamente si todo lo hacemos bien pues nos paralizamos por completo porque solamente estamos creyendo que lo hacemos bien nunca haremos las cosas realmente completamente bien porque el mundo cambia lo segundo es planear fechas tentativas pero no avisar el día exacto de las visitas iniciar con la observación de los del sitio hacer la entrevista al consultante la entrevista al personal en ese orden entrevista al director y hacer la aplicación del post a cargo de la entidad que corresponda luego se hace un análisis de la información y se entregue el informe la entrega del informe a la institución es básica y el tono en el que está escrito el informe será fundamental las primeras experiencias que tuvimos realmente el director estaba muerto del miedo muerto del susto pensando que la catástrofe que se le venía encima pero nosotros lo que le dijimos nosotros no vamos a publicar nada con nombres el objetivo nuestro no es ser fiscales el objetivo nuestro es ayudarlos a mejorar y eso ha hecho que otras organizaciones y otras entidades se interesen además las únicas personas que reciben el informe son ellos nosotros hacemos datos acumulados y con eso es que pensamos publicar los datos eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctora augusto ahora nuestra última panelista es la doctora Zuly Rolón ministra de la secretaría nacional antidrogas de perú la doctora de paraguay de paraguay de paraguay la doctora es licenciada en ciencias contables ciencias políticas también estudió derecho y escribanía está especializada en relaciones internacionales derecho penal y didáctica universitaria dicta clases en la universidad del norte en la facultad de derecho en finanzas derechos humanos y filosofía del estado adelante Zuly por favor bueno muy buenos días para todos para todos los panelistas tan importantes e interesantes que nos acompañaron que nos están acompañando esta mañana un saludo especial para AISUD Global la persona de Libia también a Bárbara AISUD Latinoamérica saludar también a AISUD Capítulo Paraguay recientemente autorizado bueno un saludo a todos los profesionales de Paraguay que se llegaron hasta este lugar también a la vicerrectora de la universidad católica que nos acompaña les cito porque con eso demuestra el gran interés que tiene Paraguay en este momento por trascender y por ir trabajando en estos temas que se están tocando en este día y quiero ser también sincera como lo dijo el doctor Blake de la Argentina el Paraguay es un país de aproximadamente siete millones y medio de habitantes pero que no tiene ningún centro de tratamiento dependiente del estado paraguayo del gobierno es la Secretaría Nacional Antidrogas tiene dos brazos una es la reducción de la oferta y el otro de reducción de la demanda en donde comparando con un gimnasio el brazo más musculoso es el de la oferta y el de la demanda hasta hoy día todavía no muy ejercitado pero no por eso es menos importante y justamente nos encontramos trabajando para poder ir hacia adelante sabemos que tenemos mucho menos de lo que han estado presentando los compañeros sin embargo creo que la garra guaraní va a salir a aflorar tenemos profesionales que están muy interesados en este tema pero como todos eh hoy en día eh el tema presupuestario es eh un problema y en nuestro país en especial y seguramente como a todos le ha afectado también la pandemia en cuanto a lo económico teníamos grandes proyectos eh con tanto en oferta como en demanda en el gobierno que en este momento está sin embargo eh todo fue a parar en salud pública con el tema de la pandemia y no pudimos llevar gran cosa sin embargo eh los centros de tratamiento que tenemos en Paraguay son privados o dependientes eh con la colaboración de la Secretaría Nacional Antidrogas pero más bien en forma técnica eh en apoyar técnicamente en en llevar a los profesionales a Paraguay para que podamos ir aprendiendo y en ese sentido eh nosotros tenemos solamente tres centros de tratamientos para mujeres con trastornos por uso de sustancias desde el momento que llegué a la administración eh mi preocupación siempre fueron el problema de las mujeres no solamente eh con trastornos por uso de sustancias sino también las mujeres que están en cárcel por situación de drogas que impacta tanto en el tejido social que impacta tanto en las familias y es por eso que la preocupación siempre fue relacionado a género a mujeres en especial y eh hoy estamos eh trabajando eh eh con tres comunidades terapéuticas esta frase que tanto le gusta a Graciela yo me drogada para no llorar o para no sentir creo que es eh la demostración de todo lo que pasamos las mujeres porque aunque el informe mundial de drogas diga que existe minoría en cuanto a a los hombres en consumo también demuestra de que son eh tienen la brecha de en el acceso del tratamiento eh mucho más que los hombres porque las mujeres no tienen tiempo para ir a tratamiento porque tiene que atender la casa o salir a trabajar o cuidar a los hijos y centros de tratamientos nocturnos en nuestro país y creo que en otros lugares tampoco existen y son los problemas con que eh nos encontramos eh para poder acceder a tratamiento en ese sentido por supuesto que eh en hace algunos años que empezamos a trabajar con el grupo de profesionales de la Secretaría Antidroga por supuesto los problemas eh los factores que condicionan como dije recién las motivaciones tanto para el tratamiento como para consumir son diferentes eh que en los hombres por supuesto eh la mayoría eh de los consumos eh como se expuso anteriormente eh con estimulantes farmacéuticos o sedantes o tranquilizantes que son en Paraguay los más conocidos y seguramente en otros lugares también también que las mujeres eh consumidoras reciben una mayor penalización penal en mi caso eh llegué a ver personas que nosotros como también eh encargados de la reducción de la oferta hemos traído a mujeres con sus hijos eh recién nacidos porque estaban vendiendo droga para poder subsistir me tocó ver personalmente eso en el lugar donde trabajo y por supuesto eh son situaciones que nos afectan a todos como familia como sociedad y en especial en Paraguay en donde tenemos poca ayuda realmente eso nosotros yo como parte del gobierno tengo que reconocer y siempre pido disculpas a mis compañeras en ese aspecto pero eh lamentablemente la situación financiera no nos permite pero como dijo el compañero de México también eso no tiene que ser un obstáculo para ir pidiendo y para ir dando ayuda al que lo necesita en ese sentido eh de acuerdo al a los tres centros de tratamiento que tenemos que se llaman Veraca, El Buen Fin y Facenda hace muy poquito tiempo nos visitaron desde CICAT y estuvimos trabajando y llegamos a estas conclusiones que son comunes también eh que el perfil de las mujeres de Paraguay en los centros de tratamiento eh edad en 15 años en adelante son las que aceptada en esos lugares y incluso mujeres eh hasta 65 años de edad para como un límite verdad eh 12 y 13 años el inicio de consumo principalmente inician con sus compañeros de escuela de colegios siendo la droga de acceso eh el alcohol la marihuana y llevando luego al crack a la cocaína eh la droga que lleva a tratamiento a personas mayores eh el alcohol y a los menores eh el consumo de marihuana también hace poco tiempo hicimos una encuesta eh en las escuelas eh durante todo el año 2022 ahora estamos procesando los resultados pero eh los números también en las escuelas en Paraguay han ido bajando y el consumo se están iniciando prácticamente a los 11 años que también es un es un tema que vamos a seguramente ir tratando con el Ministerio de Educación tengo solamente dos minutos creo que a mí me dieron menos tiempo que a los demás tengo que reclamar tenemos incluso en los centros de tratamiento a mujeres que están albergadas internas con sus hijos menores eh y también en la cárcel de mujeres en la 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 las mujeres que entran eh sea con embarazo o con hijos menores quedan hasta los dos años en esos lugares eh el perfil de las mujeres eh como dije recién eh casi siempre están ligadas a delitos que eh y mujeres que que están en prisión domiciliaria eh en centros de tratamiento que también es una particularidad la familia de mujeres en tratamiento nunca declaran eh trastornos mentales por ejemplo en en ellas eh como dijeron los demás también hay una eh lo lo mejor es guardar bajo la alfombra a problemas eh de este tipo entonces muchos tienen miedo o por la estigmatización o por ser visto de otras maneras eh son las mujeres que están en esta situación son guardadas y o tienen menos posibilidades de tratamiento que los demás eh y bueno eh ya que tengo muy poco tiempo eh nosotros en este momento estamos trabajando trabajando y por sobre todas las cosas en procurar eh liberar los obstáculos con que tropiezan las mujeres estamos con distintos talleres de sensibilización ahora también vamos a tener eh la posibilidad de trabajar con SICAT en eh en talleres eh para ir trabajando en estos centros y procurar mejorar la condición de las mujeres por supuesto no solamente de las mujeres pero en especial porque sentimos y vemos que en Paraguay es el más vulnerable eh de todos los que consumen eh distintos tipos de sustancias nosotros estuvimos trabajando desde hace desde el 2015 aproximadamente en esto estamos eh contactando con todas las asociaciones estamos creando redes estamos eh eh procurando que también eh que nos acompañen con distintos tipos de capacitaciones para poder conocer más porque apostamos por las capacitaciones creemos que el conocimiento es el camino y estamos muy congratulados de estar en este lugar y celebramos esta reunión más todavía que estamos vecinos entonces eh nos queda mejor para llegar y aprender de todos los que están en este lugar entonces gracias a todos bueno eh hemos damos por finalizado el panel realmente interesantísimo y nos vamos con un montón de preguntas y aprendimos muchísimo de cada uno de los colegas de los distintos países bueno nos volvemos a ver a la tarde a las 2 de la tarde comenzamos con el nuevo panel de los colegas 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 de los colegas